Bajo el lema Un Techo con Amor, se realizó el segundo banquete solidario a beneficio de las hermanas Carmelitas Misioneras residentes en nuestra localidad. El objetivo es la construcción de su vivienda. Un grupo de honorarias damas del municipio del Pital desde hace un tiempo se propusieron la idea y poco a poco avanzan en el proyecto de brindar una vivienda para la comunidad religiosa que carece de manera propia de tal bienestar y una de las actividades con que se captan fondos son los banquetes de solidaridad. Pues el pueblo pitaleño nos ha respondido muy bien, gracias a Dios. Quiero aprovechar este momento para dar los agradecimientos a todas las personas que nos colaboraron para que este banquete se realice. Con múltiples presentaciones artísticas, mediante la generosidad de los talentos locales, se logró ofrecer una noche de gran entretenimiento. El pasado viernes en las instalaciones del Colegio Cooperativo Domingo Sabio, también mediante la colaboración de las directivas de la institución. Hemos tenido danzas, una obra de teatro que fue representada por nuestras compañeras. Ya los hijos de nuestras compañeras también participaron esta noche en la obra de teatro que se realizó, que es algo muy muy grande para nosotros porque ya nuestras familias se están involucrando en nuestro grupo. El comité bien fortalecido persevera y espera algún día, ojalá no sea lejano, brindarle la merecida vivienda a las carmelitas misioneras. En ese momento no les podemos decir en tanto tiempo porque es un trabajo que hemos venido realizando, son actividades que se realizan y pues como se puede ver eso es costoso, o sea la construcción de una casa en sí es costosa. Pero pues nosotros tenemos la esperanza de que poquito a poquito vamos reuniendo el dinero para hacer realidad ese sueño. Este año hemos sentido el apoyo del pueblo pitaleño. Muchas gracias, muchísimas gracias a todo el pueblo pitaleño por esta colaboración y esperamos que nos sigan apoyando y que algún día, no muy lejano, hagamos realidad este sueño que es en compañía de las hermanas y poder realizar ese sueño de hacerles una casa para ellas y para tener ese espacio para nosotras trabajar con ellas también.